Ya llevamos tanto tiempo, pareciera que fue ayer Cuando te besé por primera vez, me prometiste que por mi morirías Me llevaste hasta la luna, me sentí como ninguna La costumbre asomó su cara a los dos Y yo no quiero que esto pase a mayo Quiero más tiempo, igual que ayer Quiero más besos con sabor a miel Que no se te olvide, que quiero escuchar Que estoy bonita, flaca o gordita Que me quieres mucho, que me necesitas Como antes decías, echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas o margaritas Que sean de sorpresa, tú una notita Una reconquista llena de caricias Que no nos pase como a muchos Se resignan Por mi parte yo te veo mejor que ayer Y aunque pase un tiempo Yo te amaré Yo te amaré Viendo la lluvia caer Sola tomando café Corría el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco De mi mente y mi presente Cómo olvidar Que te llevas de mi corazón Desde hoy Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Guay Y vas allá De tu inconsciencia Y de esta forma Tan absurda De ver al diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música 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 Música